de la ciudad de Bogotá. Agradecemos la preferencia que nos brinda cada mañana. Estamos a viernes 23 de diciembre, ya todos preparados para brindarles información previo a las festividades de Navidad. Gracias por esa confianza. Y seguimos con más noticias. Ahora queremos conocer cuál es la situación de las diferentes carreteras de nuestro país y para ello nos visita el brigada Juan Carlos Aquino de Provial, quien tiene importantes detalles. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué nos podría comentar para que las personas que piensan viajar este fin de semana a los diferentes departamentos, cómo se encuentran las carreteras? Sí, buenos días, Claudia. Buenos días a los televidentes que se informan de cómo están las carreteras en esta hora de la mañana. Recordemos que para estos dos días va a ser bastante cargado al menos el tráfico o el tránsito para las personas que viajan al interior del país. El transporte extraurbano estará bastante o con bastante trabajo. Entonces, nosotros estamos verificando todo esto. Entramos ya en materia de tránsito. Acá estamos viendo que es la circulación del kilómetro 49, esto en la ruta interamericana. Recordemos que la ruta interamericana es una de las rutas más transitadas del país. Por lo tanto, acá podemos ver que nuestros brigadas están regulando la circulación de tal manera que puedan transitar lo más rápido posible en el sector. Por favor, mucha precaución y respete las señales que los brigadas hacen en este tramo carretero. Porque recordemos que el transitar del kilómetro 49 al kilómetro 56, todo esto de Chimaltenango, en horas pico se generan tiempos hasta de una o dos horas. Por lo tanto, es importante que atiendan las recomendaciones de Provial. Seguimos con la información del tránsito. Ahora estamos trabajando de lleno en esta campaña, ya que se está dando mucho, que muchas personas están viajando ebrios y por lo tanto estamos llevando a cabo operativos tanto diurnos como nocturnos. Acá podemos ver cómo nuestros compañeros están trabajando arduamente, esto con el fin de identificar a las personas que viajan en estado de ebriedad. Acá nos encontramos siempre en la ruta interamericana y se les está dando las recomendaciones a los usuarios del transporte público para que por favor puedan denunciar las anomalías que puedan ver en carretera. Acá estamos viendo que muchos pilotos tienen la costumbre de conducir hablando por teléfono entonces y esto les puede generar algún accidente, por lo tanto estamos generando la cultura de denuncia. Pueden llamar al teléfono 1520 de Provial para darle el seguimiento necesario y así poder sacar de carretera este peligro. Necesitamos que la gente por favor sepa denunciar, llame al 1520 de Provial o también lo puede hacer por redes sociales, por arroba Provial o por nuestra página de Facebook Provial Ministerio de Comunicaciones donde también le estamos atendiendo las 24 horas del día. Acá vemos que se le está brindando asistencia vial, esto es importante para las personas que transitan en las vías, que por favor para evitar este tipo de inconvenientes revise bien su vehículo antes de salir de casa, el sistema mecánico, el sistema de frenos, el sistema de luces, porque si esto no está en perfectas condiciones puede pasar esto, que se quede varado en carretera. No es problema para nosotros, nosotros estamos para ayudar a la población y brindarle la asistencia y como ven en pantalla señalizamos totalmente el área en fin de que no haya ningún accidente producto de que un vehículo se quede varado. Pero por favor, trate de revisar su vehículo antes de emprender un viaje. Recordemos que en estas fechas es bastante o bastantes personas realizan viajes al interior del país y por eso nosotros estamos redoblando la vigilancia en las diferentes carreteras. Nos vamos ahora a la ruta al Pacífico. Esta es la ruta al Pacífico, kilómetro 28, el área de Amatitlán. Como les decía, están implementándose los operativos, son operativos en conjunto con las diferentes instituciones, policías municipales, PNC, esto con el fin de reducir la accidentalidad en carreteras. Ya se han impuesto varias remisiones por parte de Policía Municipal de Tránsito de las localidades y cuando se ha llegado el momento de consignar, los hemos remitido a PNC, que ellos son los encargados de llevarlos ante un juez competente para que ellos digan por qué la irresponsabilidad de manejar en estado de ebriedad. De momento estamos viendo los operativos que se están dando en las diferentes rutas del país, no generan congestionamiento, por lo tanto le pedimos por favor que respete las señales de tránsito y si se le hace una prueba de alcoholemia, por favor acceda, acceda, no está obligado a hacérsela, pero sí es por su seguridad para ver en qué condiciones usted puede continuar el viaje. Nos vamos ahora a la ruta a El Salvador, aquí estamos viendo imágenes del kilómetro 53, esto es el área de Barberena, Santa Rosa, no genera ningún inconveniente para la libre locomoción también, pero es importante que por favor recuerde en una área, en el área urbana no puede ir a más de 50 kilómetros por hora, porque a la hora de haber un imprevisto no puede reaccionar, entonces es importante que atienda las recomendaciones, qué provial le hace en estos puestos de control y reducción de velocidad. En esta ruta también va a haber mucha transitabilidad hacia el vecino país de El Salvador, por lo tanto también estamos en el control kilómetro 53, kilómetro 57, el molino kilómetro 100, también estamos verificando que todos viajen en buenas condiciones para transitar. Vamos ahora a la frontera a Valle Nuevo, esto es importante recordarles a la población, acá se están realizando trabajos en el puente El Jovo, este es el kilómetro 122, de este lado de Guatemala es Valle Nuevo y del otro lado de El Salvador es Chinamas, por lo tanto se está regulando el tránsito porque tenemos un puente alterno acá solamente para vehículo liviano y nuestras brigadas regulan el tránsito de tal manera que no vaya un vehículo con sobrepeso para que no le vaya a generar una carga extra al puente y nuestros brigadas están acá para apoyarle o orientarle en lo que sea necesario en la frontera Valle Nuevo a El Salvador. Mucha precaución, tómelo en cuenta por favor si viaja al vecino país de El Salvador. Ahora vamos a ver imágenes importantes también de la ruta al Atlántico, es importante recordarle a la población que transita en la ruta al Atlántico que hasta el día de hoy se van a dar los trabajos tanto de ampliación como de limpieza o recuperación de la capa asfáltica, entonces es necesario que por favor tomen cuenta que hasta el día de hoy llegan los trabajos y a partir de hoy se suspenden hasta nueva orden, esto por la fuerte afluencia vehicular que habrá en estos últimos días, acá estamos viendo la circulación del kilómetro 81, bastante fluida y nuestros brigadas a la hora de hacer la detención del tránsito verifican que no se haga doble fila, entonces es importante que para estas fechas, que para estas fechas no abuse de la velocidad, tampoco maneje ebrio y olvídese del teléfono celular a la hora de emprender un viaje, haga de su vida una fiesta pero no de su fiesta una tragedia, esta es la información Claudia, estamos para servirles en el 1520 de Provial.